en su casa va retirada chicos, retirada que sale Nashor en nada podríamos haber terminado, pero bueno no, 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 no podemos ir a Nashor, sale Nashor ahora, mira sale Nashor claro, claro, claro ahí hubierais muerto y hubierais regalado el Nashor mejor retirarse Parece que estás bebiendo, en vez de fumando. Sí, con una pajita. Exacto. Eso te da un dolor de cabeza de qué zorra. ¿Qué va? Eso no da dolor de cabeza. ¡Trampa, chicos! ¡Trampa, trampa, trampa! ¡Que vienen, que vienen! Yo no sé qué cachimba te has fumado tú en Alemania, pero te la han puesto mal, ¿eh? Eran unos turcos, hermano. Me cobraron como 15 euros. ¿15 euros? No, no, no. No vale tanto eso. Vale 12 como mucho. Encima te cobraron de más. Ya. Yo... Acá es muy típico ir de bares y fumar cachimba, que sí que me mata. ¡Guau! ¡Qué mal! Retirada, sarro. Pues imagínate si tú dices que la cachimba da dolor de cabeza. Tío, a este le... le petamos. Lo he dicho. Si dices que la cachimba da dolor de cabeza, imagínate beber, alcohol... ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Sí, yo lo hago. Yo lo hago mucho. Eso es lo que hacemos.